Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo desde donde me veáis y a la hora que lo hagáis. Soy abogada Nathalie González y mediadora fundadora de la asociación Objetivo Cero Víctimas con un Mundo sin Víctimas. En este vídeo voy a hablaros del acoso físico o stalking, que es perseguir a una persona con quien se quiere iniciar o restablecer un contato personal en contra de la voluntad de la víctima. Formas cara a cara online, a través de mensajes, en cualquier red social, también mandando fotos o vídeos realizados a la víctima. Ambas formas son igual de daninas. En mi blog abogadanataliegozález.com os he dejado pautas a seguir cuando somos víctimas y pautas cuando somos conocedores, porque además de querer ayudar hay que saber cómo, así que os invito a que lo guardéis y lo compartáis. Como siempre en la cajita de descripción tenéis todos mis datos de contacto, recordad, nacemos y somos siempre libres, nada ni nadie puede cortar nuestras infinitas. Alas, recordad nuestra cita semanal en los martes de Natalia a las 19 horas españolas. Hasta luego.